Están metiendo rock and roll ¿Os lo habéis pasado bien o no? Este tema es como coger el rajoy y estamparle la cabeza contra la pared muy fuerte, ¿no? Ven aquí, amigo Mariano, amigo Mariano Amigo Mariano, fuerte Eso sería un bonito cuadro en la pared, ¿no? Podríamos denominarlo, no sé, rojo arte Alegría 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!